2016 ha sido un año con muchos acontecimientos, pero ¿qué nos deparará el 2017? Bueno, no somos adivinos, pero sí que sabemos algunas cosas que seguro van a ocurrir. China es el país con más habitantes del mundo y 10 de sus ciudades están entre las 50 más pobladas del planeta. Pero por si esto no era suficiente, los chinos han decidido construir para 2017 la megacidad más grande del mundo. Para ello unirán Beijing, Tianjin y la provincia de Hebei, en total una ciudad de más de 100 millones de habitantes. El 20 de enero de 2017 Donald Trump asumirá la presidencia de los Estados Unidos. Sí, sí, no me mires así, se votó y ganó Trump. Así que a partir de enero veremos qué cosas de todas las que dijo está dispuesta a llevar a cabo. Esperamos que pocas. En 2017 se celebrará la exposición internacional en Astana, Kazajistán. Participarán 101 países y el tema serán las energías del futuro. En realidad, casi todos los años se celebra alguna exposición internacional, mundial, universal o medieval, pero esta será la primera vez que un país de la antigua Unión Soviética ejerza de anfitrión. En 1992 se aprobó el acta por el cual el gobierno tenía que hacer públicos todos los documentos relacionados con el asesinato del presidente John F. Kennedy, antes de que pasasen 25 años. Pues bien, en 2017 se cumplirá el plazo y solo una persona puede impedir que estos documentos salgan a la luz. El presidente de los Estados Unidos. ¿Desclasificará Trump esos archivos? En 2017 se cumplirán 100 años de la Revolución Rusa, una serie de acontecimientos que acabaron con el régimen zarista y sentaron las bases de la nueva República Soviética de Rusia, que duró más de 70 años. El 21 de agosto de 2017 se podrá ver uno de los eclipses de sol más espectaculares de los últimos años. El mejor lugar para verlos serán los Estados Unidos, donde durará casi tres minutos. Y si Estados Unidos tendrá el sol, China no se conforma con nada menos que la Luna. Así es, el país asiático enviará una misión no tripulada para recolectar dos kilos de rocas. Y la cosa no acaba aquí, ya que para 2020 la Agencia Espacial China planea enviar un vehículo explorador a Marte. La nueva generación del Audi A8 incluirá un sistema llamado Traffic Jam Assist, un sistema de conducción autónoma que lo convertirá en el primer coche 100% autónomo. Además, el coche se podrá aparcar automáticamente desde el móvil. ¡El futuro ha llegado! El 15 de octubre de 1997, la NASA, la ESA y la ASI iniciaron una misión espacial conjunta llamada Cassini-Huygens, destinada a analizar Saturno y sus satélites naturales. Tardó siete años en llegar al planeta y se pasó los trece siguientes recolectando muestras de gran valor científico. El 15 de septiembre de 2017, 20 años después, la Cassini-Huygens dejará de funcionar y se precipitará contra Saturno. El 2 de octubre de 2017 pasará muy cerca de la Tierra el 2012 TC4, un asteroide del tamaño de una casa grande, un hotel mediano o un hospital pequeño. ¿Pero impactará? Pues los expertos dicen que hay un 0,00055% de posibilidades, casi las mismas de que te toque la lotería. Como ves, 2017 será un año con muchos acontecimientos. ¿Y para ti, qué otras cosas importantes ocurrirán? ¡Gracias!